¡La comparsa de Gualeguaychú! ¡Mirá lo que es esto! ¡Entre Ríos! No podés salir de bailar y conocer Gualeguaychú. ¡Increíble! ¡Me voy a mudar a Entre Ríos con esta comparsa! ¡Te lo digo así! ¡Resiliendo el verano con todo! ¡Se vive el 2019 ya! ¡En el final del 2018! ¡Morpi todos a la mesa! ¡Mirá lo que es eso! ¡En vivo el Porfi! ¡El carnaval de Gualeguaychú! ¡Hoy es viernes y estos cuerpos lo saben! ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Cambia el ritmo! ¡Sigue la batuca! ¡El carnaval de Gualeguaychú en vivo! ¡Sí, sí! ¡Un trabajo de todo el año! ¡Plumas, trajes! ¡Ensayo! ¡Se luce en el Corsódromo todos los veranos! ¡Ahí en Entre Ríos, en Gualeguaychú! ¡Hoy en Morphi! ¡Eso! ¡Fuerte la batuca! ¡Qué maravilla! ¡Qué Dios! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Cómo van? Con un beso. Tienen tanta cosa, Dios mío. ¿Cómo va? ¡Qué bárbaro! ¡Claro! Beso, beso. Yo los beso a todos. Ahora los besamos a todos. Sí, sí. Este es impresionante. ¡Guau! ¿Cómo se preparan? Me imagino todo el año, ¿no? Para lo que vemos hoy. Sí, sí. Estos trajes los hacen todo el año. Estoy agitada, chicos. Sí, me imagino. Yo no podría ni hablar. Yo tenía que revivir. Yo tenía que revivir. No, estos trajes los hacen todo el año en la comparsa. Se preparan los chicos de taller, que de paso les mandamos un beso. Maravilloso, ¿no? A todo el taller de Arayevín. El usuario de esto es piedra. Espectacular. Este es el traje institucional del Tiro Federal. Es tremendo. Todos los trajes son impresionantes. Miren, ¿cómo es tu nombre? Nicolás. ¿Miren qué traje? Mirá qué traje que tiene en la panza. Un traje. Un traje así, ¿dónde lo venden? ¿Dónde lo venden este traje? ¿Qué comen allá, chicos? ¿Qué comen el año? ¿Qué comen? Vamos allá un año a ver si venimos todos. Sí, yo tengo que ir 6 años. Tratamos de entrenarnos todo el año para llegar al verano a lo mejor posible. ¿Pero bailando así te entrenás o hacés tipo tocar? No, no, también vamos al gimnasio. ¿Nadas? No, no, no. Vamos al gimnasio. Equilibramos las dietas para tratar de llegar lo mejor posible. Está bien, estáis equilibrando. Aunque hoy nos podemos quedar a comer. Sí, por supuesto. Sí, invitadísimos. Obviamente. Nos vamos a quedar a comer. Se van a quedar a comer porque vemos estos cuerpos y la verdad es que decimos, se cuidan, comen de todo. Muy bien. Sí, yo soy profe, entrenadora. Sí, entrenamos. Los chicos entrenan conmigo. Ah, sí, entrenan conmigo. Por ejemplo, ¿qué entrenamiento hace acá? ¿Tu nombre cómo es? Hola, ¿qué tal? Diego, mi nombre. Diego, ¿qué entrenamiento hacés? A ver si le podemos pasar a Dami también. Primero, fundamentar la dieta. Perdón, me voy a pasar para acá. Es una palabra horrible para los gorditos. Y en este programa me imagino que... Para los gorditos es una palabra horrible, dieta. No, y después, bueno, mucho aeróbico y bueno, y baile. Ahí está, todo eso me está faltando. No, pero y los cuerpos de las chicas que realmente son una cosa... ¿Cómo te llamás? Luciana. Luciana, ¿vos qué hacés? O sea, para que podamos hacerlo todas. Sí, hago Funcional. Ah, yo también. Sí, me encanta. ¿Y qué pasó? En Entre Ríos es diferente. No sé cuántas veces por semana hacés. Yo vivo acá en Buenos Aires, soy de Bolivochú. Estoy estudiando acá. ¿De qué zona? Así te imito, voy atrás, viste, en la clase. Recoleta. Ah, bueno, puedo ir hasta ahí. Sí. ¿Y entrenás todos los días? Sí. ¿Y el baile, cómo preparan? De hecho, el entrenamiento de Funcional también es para aguantar la pasarela, porque son muchos metros. Encima, mirá con los tacazos que bailan, chicas. ¿Cómo está? ¿Tu nombre? María Belén. María Belén. Con esos tacazos, ¿no te duelen después las pantorrillas, todo? No, también preparamos los pies para bailar, así que hay que hacer un poco de todo. Y el hongar, sobre todo, también. Perfecto. Bueno. Y me faltó hablar con ella. Ahí arrancó. No, espera, no te queremos desgarrado. Se te va a romper el jean, Dami. Vestuario, otro jean para... ¿Llega bien de ti? Dame una pasquisa de esa que te saca el dolor de los músculos. Bueno, y de acá al 12 de enero, entonces, ¿qué hacen? ¿Para mantener toda la adrenalina siguen ensayando a full todos los días? Primero, controlar las ansias, porque nosotros esperamos este momento del año, imaginate, a full. Y bueno, ahora que llega el momento, sí, preparándonos físicamente, ensayando cada cual en su comparsa. Acá estamos representando a las tres comparsas que compiten este año. Claro. Así que cada cual... ¿Vos de cuál sos? Yo bailo en Camar este año. Camar. Aguante, Camar. También están los chicos de Arayeví y de Marí Marí. Perfecto. Y bueno, tenemos con todo el grupo de la comparsa, con toda la gente, los ensayos periódicos para llegar al 12 de enero con todo. Con todo. Me gustaría hablar con ella, Beni. ¿Cómo te llamás? Dianina. ¿Dianina sos de Marí Marí? Sí, represento a Marí Marí. ¿Qué pasito nos podés enseñar? Sí. Vení, Male. Vení, Meli. A ver si... Y después que los chicos te enseñen a vos. Ay, tenés el espaldar para vos. Uy, chicos. Regálenle un oído a Melina. Poneme algo. Este, a ver. Le voy a decir una cosa. Y le damos también a los chicos, a los músicos que están atrás nuestro. Divino. Son los genios también, ¿eh? Chicos, ahora sí era esto. Me encanta ese espaldar, se llama, ¿no? ¿Cómo le ponen esto? A ver. ¿Cómo hacen para no sacarse un ojo con esto? ¿Cómo es? Vamos con la samba. Vamos con la samba. Venga, vengan las tres chicas adelante. Acá está adelante. Acá está. ¿Tení vas a ser tú? Contrario a la pierna. Eso. Ya está en mío. Brazo contra la pierna. Contrario, siempre contrario. Contrario. No, 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 no estoy logrando. Espérate un poquito. Ahí está, practicando las chicas de Morphe. Contrario. Para sumarse. Ahí está. Bueno, vamos a probar. A la comparsa de Gualeguaychú. Ya empezó con sus movimientos a ir a nada. ¿Cómo la quiero? La cara siempre está así, ¿no? Siempre está así. Y las manitos. Bien, las manos. Vaya a ser una almohada con toda la... Reboleo. Reboleo. Chicos, pues, si falta alguien capaz, se pueden llamar. El reboleo. Reboleo. El reboleo. El reboleo. Abajo, arriba. Lo está dando todo, ¿eh? Melina se coloca. Bien, es más rápido. Esto queda acá atrás. Corre el árbol. Melina, corre el árbol. ¿Cómo es el reboleo? Es suave, chicas. Eso. Mírenla a Malena Gisbur. Aprendan de cómo se mueve, chicas. Reboleo, reboleo. El corzógromo la está esperando. Sí. Reboleo abajo, ¿eh? Chicos. Ahora la vamos a ver. Miren a Malena Gisbur y aprendan. ¿La ves? Eso. Eso. Malena, le volvimos a sacar por un risa. Malena Gisbur, adelante, adelante. Malena. Adelante, sí. Qué gusto teatro de revistas. Bueno, vamos a probar. Vale. Vale, segundito. Ahora vamos a mostrar a los varones cómo bailamos. Tenés esto. Tenés esto vos. Me llenaste de pluma los ojos. No te vi, perdón. A ver, los muchachos. Ahora vos ponete. A ver, yo los sigo. Ah, también viene con esto. Qué buenas plumas. ¿De dónde las consigues? Ya me lo pedí culo porque me queda cargado esto. Me encantan, me encantan. Bueno, tú. Vamos. A ver. Pepi, Pepi. Vení, Pepi. Ay, perdón, me choqué contra él. Pará, pará. Plumas de Faisal. Faisal es una paloma. Bueno, primer paso de los hombres. ¿Cuál sería para que él es bueno? Vamos a zambar un poquito. Zambar. Bueno, dale. Oh. Mirá. Si baila todo el año, sí va a tener la panza de este muchacho, nuestro querido Damián de Sarto. Eso. Por ahora las botas le puede prestar. Seguirá la comparsa de Gualeguaychú. El 12 de enero, imperdible. Te quedas muy cerca de Buenos Aires. Con 300 kilómetros, 300 y pico. Mirá esto. No se puede creer cómo bailan, ¿eh? La pilcha, el vestuario, la pluma. Mirá a Pepi. En su despedida calzó pluma. ¿Me podés couchear a él? Sí. Tremendo, tremendo. Vamos a couchear un poquito. Es el último día de Pepi. Nos gustaría que llegue a su casa con un movimiento nuevo. Simple, ¿eh? Porque él es como que no es de mucha vuelta. ¿Te sacaste todo lo simple o cómo querés? Vamos con lo que odia. Dale, vamos. ¿No hay uno para Paulo? Vamos, Paulo también. También, también. ¿Qué es lo que me imagina? Vení a todos. Perdón. Rescantame acá, eso se lo doy. Chicos, Pepi con remera. No entiendo por qué la diferencia, pero con remera. Eso. Es la despedida de Pepi. Las chicas de las comparsas de Guareguaychú. Le bailan. El corzódromo se viene con todo. El corzódromo número uno del país. Marimarita Mar. Arayevé bailándole a Pepi en vivo. Eso. Bueno, qué espectacular. Los vejos... Es como salir de la selva, ¿viste? O sea, porque vos los ves vestidos, pero abajo son iguales a vos. Al igual, al igual. Iguales. Muy bien, muy bien. Gracias. Iguales. Tienen el mismo lomo y la misma actitud. Aparte que somos amigos, entrenamos juntos, bailamos juntos, todo. Bueno, chicos, la verdad que espectacular. ¿Queda bien el saco? Queda bien con el saco, ¿eh? Como que a mí me da bastante sensual. Entra en el juzgado como testigo, te digo, así con esto hermoso. La combinación de con el video. La combinación es muy buena. Bueno, toda la suerte del mundo van a estar divinos, como siempre, son un equipazo. Gracias, chicos, a ustedes también. Nadie se lo pierda, ¿eh? Porque el Festival de Guareguaychú va a ser realmente una fiesta. Que vayan así zumbiando un poquito, ¿eh? Vamos, no, bueno. Queremos recordarle también a la gente que tenga ganas de cumplir su sueño y bailar en el carnaval, pueden entrar a turismoycarnaval.com, alquilar un traje y poder ser parte de las compras. Voy a alquilar un traje y ahí voy a aparecer, ¿eh? Nos esperamos. Gracias, gracias, chicos. ¡Ahí está! ¡Eso!